Tengo que hablar voces para contar el chiste. El mentiroso. Que estaba en un circo, ¿no? El mentiroso, ¿no? Que estaba haciendo un número con un burro y eso. No se va a hacer, no se va a hacer. Y el burro no hacía nada, eso para atrás. El burro, el burro. Levanta uno de los espectadores y dice, ¿Puedo hablar con usted? Yo del circo. ¿Sí? Que si le hago reír al burro, ¿cuánto me da? No te coño. Yo, 25 años con los bichos estos, todavía no he visto a reír un burro. ¿Cuánto me da si quiero? Que se ríe el burro. Y yo tengo que ir con la gente. Que digo, yo no lloro el burro que tú te dices. Oye, se arriba sin al burro. Yo vivo. Veo al burro. Con la vida le dice el tío. Si no lo veo, no lo creo. Yo me ha hecho reír al burro. Dice, ¿cuánto me da si lo hago no llorar? ¿Ya hace qué? Llorar. Si en esta puerta lo hago llorar, ¿cuánto me da? Lo hago llorar. No, yo la vi, yo lloro un burro que más visto en la vida. que lo hago llorar, me mando y dice una puta, pero yo me vas a acudir este de toda la entrada y dice, otro que estos pavos tiene se arrima el burro y dice y esperamos y chancho, me tienes que decir esto porque yo lo he visto hoy en la vida con 25 años he llevado con los bichos pero que hay, eso no se puede decir no se va a marchar en el fútbol, el 20 que esto era... no miras a la cámara no, pero eso ya lo sabemos para que le guste a la gente ese chiste, coño el que cantamos es de no me digas que sirva que esto era un hombre que iba en... callate de Google, favor que esto ya era en cámara que esto era un hombre que iba montado en el vagón del tren que iba a poner de frente con las patas de carrochar y el tío como iba mirando así de reojo y se dio cuenta la... la tía y le dice... ¿qué? me vas vivenando el chochete, ¿no? y dice, yo... me va a acuaculanote, yo... ¡oye! dice que él quiere que te enguñe el ojo para el chochete y eso les he visto yo en la mitad y le hice, espérate la puta me la mira así me cagua Eso lo he visto yo en mi vida, he hecho lo que has hecho tú, dices, ¿crees que te enguña ahora al ojo? Dice, ¿eso? ¿o eso? O dice, la verdad, le guiña así, ¡ay, me di, me di, me di, me di, eso en la vida he visto yo eso! Y ya estaba medio caliente la tía, le dice, ¡mete los dedos, mete los dedos! Dice el tío, ¡ando! ¡No me digas que sirva ahora! Dice, yo no quiero, mira para la cámara porque me muevo nervioso. Dice, resulta, esos son de los nervios, ¿verdad, Miguel? Un hermano, uno que era ginecólogo, y tenía dos hermanos en el cortillo con los padres, ¿no? Y iba a visitar a los padres y me hizo a los padres porque no se van ustedes por ahí de vacaciones, toda la vida aquí metido. Y tu hermano, que te pone yo, que no hace nunca de ir con ustedes, no llego yo a Madrid. Y el señor no se va a Madrid, se va sentado ahí en la puerta, se tomó una cervecita. Y le suena el buca, ¿eh, alguien en color? Entiende, mira, 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 mira el buca y tal, me tengo que ir. De después hemos tenido un aviso importante, no hay matronas ni nada y tengo que ir a hacer una mano como sea. Y ahora la cago yo con estos dos, de acuerdo, me los llevaré para allá, solo se van para la vuelta de los dos hermanos. Bueno, pues todo es que empieza, se mete el hombre allí en el paritorio y va a atender un parto y se quedan los dos hermanos mirando a cada uno por un ojo de guay de eso de las puertas, ¿no? Entonces somos atentos. Y esto es que nace el niño. Nace el niño, lo coge así, le pega a dos guantá, ¿no? El hermano, el tricol, y empieza a llorar cuando fuego. ¿Qué dice un hermano a otro? Dice, Piqueo, ese, la mala leche que tiene tu hermano, ¿eh? La va a aguantá, que la pega al chiquito. ¿Qué dice el otro? No, que el hija puta, el niño, ¿dónde se ha metido? Y un mariquita al lado. El maricona me ha quedado mirando en la pieza al otro. Son rocos, por Dios. Y un maricona, ya acababa de el negro de miel y empieza a sacudir el miembro en la taza al bate, ¿no? Y son a botón, 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 entonces el maricona dice, Si la Brava está me la da, ¿eh? Un juicio, que había habido una pelea, en la cual había proclado a uno a un sexual, claro que ya para la tele, y ya que no le fue ni maricona. Y dice, lo llama el juez a declarar, a ver, y dice el tío, mira usted, señor juez, es que nosotros semos, y dice el juez, no se dice semos, se dice somos, y dice, ay, pero tú también. Y dice, Lleon, que esto era uno muto, le pegó una fusina a uno, tranquísimo, me dijo unesinato, ellos fueron a juicio, y estaba ya declarando. A ver, uno primero, no, porque me pegó, porque me hizo, me yo le tinycaído. Co rurales en el otro, la boca. Hola, ¿qué pasó? Nada, porque esto es por otro, ¿vale? Mira, mi no juez, me dijo Hijo de la puta Me caigo en tu puta madre, me caigo en la puta que te perdí ¿Usted sabe lo que me dijo? Usted no sabe, pero ahora Cuando me dijo, te vivo